Un informe especial Vamos ahora hasta el norte del país con nuestro compañero Orlin Castro quien nos reporta capturas por parte de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas y además nos tiene información también sobre dos personas que han resultado heridas en un tiroteo registrado en la 27 calle Colonia Valle de Sula. Adelante Orlin Así es, buenas noches compañeros en estudio, auditorio nacional de HSH Televisión Digital estamos en la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas se capturan a dos personas con dinero producto de la extorsión, buenas noches Buenas noches, efectivamente producto de esta fuerte operatividad que viene desarrollando la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas en una operación ejecutada en el barrio Medina de San Pedro Sula en coordinación con la Policía Militar del Orden Público le ha dado captura a dos personas, miembros activos de la organización criminal Mara MS-13 a los cuales se les logró decomisar una fuerte suma de dinero producto del cobro de la extorsión estas personas son identificadas como Edgar Antonio Rodríguez Lagos de 34 años de edad alias El Chele, quien según las investigaciones desde hace 4 años es miembro de esta estructura criminal vinculado a lo que es el delito de la extorsión junto a él ha sido detenido Alex Daniel Molina Muñoz de 19 años de edad alias El Guillo, quien también se dedica a esta acción delictiva a la hora de ser capturado se les ha decomisado 50 mil empiras en efectivo producto del cobro de la extorsión y un teléfono celular que según la información estas dos personas las utilizaban para realizar acciones delictivas ¿De qué estructura criminal pertenece? Son miembros activos de la organización criminal Mara MS-13 le comento que en lo que va desde 2020 la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas en el Valle de Sula ha capturado a 113 personas de estas 73 son miembros activos de la organización criminal Mara MS-13 Bueno, muchísimas gracias a la vocera de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas también hace unos minutos en la 20 ¡Gracias!